En LibertadDigital.com, tiempo de deporte, vuelve la liga después del parón de selecciones y lo hace con dos situaciones extrañas. En primer lugar, el cabreo de Diego Pablo Simeone con los suyos, diciendo aquello de me importan un huevo las selecciones. Y lleva razón Diego Pablo Simeone, no por la frase en sí, que puede sonar un poco extraña, seguro que cuando jugaba con Argentina mostraba todo el compromiso. Desde luego es una frase que no debe ser sacada de contexto. Estoy seguro de que a Diego Pablo Simeone le importa mucho el compromiso de los suyos con las selecciones. Pero en este momento y después de este parón, el virus FIFA puede atacar a los grandes y Diego Pablo Simeone simplemente pretende reactivar a los suyos. Y por eso, de ahí el cabreo con los jugadores del Atlético de Madrid esta semana, tratando de volver a infundirles toda la energía posible para el partido frente al español del domingo a las 12 de la mañana. Pero la otra situación extraña llega desde Zaragoza, pasando por la Liga de Fútbol Profesional. Hemos conocido recientemente que el Zaragoza se acaba de meter en un follón. Ya no han cumplido los plazos de la deuda pactada con Hacienda, unos pagos que tenía que haber realizado en septiembre se han convertido en un problema que puede ser definitivo para Zaragoza, porque la semana que viene Hacienda podría meter en un verdadero lío al Zaragoza, incluso llegando hasta la liquidación. Pero claro, en todo esto hay una figura extraña, la del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, con muchas ganas de salir continuamente en los medios de comunicación. Y llega un momento en el cual el presidente de una institución como la Liga no tiene recursos originales para aparecer, sino es haciendo declaraciones que suenen extrañas a otras entidades. Y hablamos en concreto de la querella que la directora de Recaudación de Hacienda le ha interpuesto al presidente de la Liga, el señor Tebas, por declaraciones realizadas esta semana al diario ASS. Qué casualidad que en la semana en la que el señor Tebas se mete en un charco, quien sale realmente mojado es el Zaragoza. Culpable o no, el señor Tebas seguro que algún cargo de conciencia tienen todos.